¿Qué es la oncogeriatría? Bueno, a mí me ha tocado hablar de oncogeriatría, una especialidad nueva que tiene mucha relevancia por el aumento de la edad de la población y siendo este el riesgo más alto de contraer cáncer. Razón por la cual uno tiene que exponer la necesidad de especialistas de que todas las instituciones que trabajan con pacientes con cáncer tengan la posibilidad de hacer una evaluación previa a los tratamientos para poder aminorar y mejorar la calidad de vida y tener programas de sobrevividores también. ¿Qué es la oncogeriatría? Bueno, recientemente el gobierno acaba de elevar más todavía la edad de muerte disminuyendo las pensiones de la gente que jubilan a hombres a los 65 y mujeres a los 60 porque elevó de acuerdo a las cifras actuales a 83 la edad de muerte de los hombres y a cerca de 90 la edad de las mujeres razón por la cual las mujeres son las que van a estar más perjudicadas probablemente en ese sentido y como prácticamente casi todos los países desarrollados este que no es un país desarrollado tiene un índice de natalidad bastante baja y está aumentando progresivamente la cantidad de gente que pasa la edad de los 70 años que es la que probablemente sea la tercera edad Muy poco hay muy pocos oncólogos y o geriatras que se dediquen a esto de hecho hay solamente 15 activos en Sudamérica de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica y solamente en México, Brasil, Argentina y Chile si usted ve también en los volúmenes de población que tienen esos países en realidad son prácticamente de tres veces para arriba el número poblacional de Chile Bueno, la oncogeriatría puede ser un geriatra formado que se dedique a la parte oncológica porque no es igual hacer geriatría general puesto que los problemas de la gente de más de 70 años con cáncer tiene distintas patologías y son bastante heterogéneos en cómo llegan a diferentes edades de hecho hay obviamente fotos de octogenarios llegando cinco horas después a una maratón como hay gente de 70 años que está postrada y vive en un hospicio, digamos, en una casa de reposo o sea que esto es muy necesario me parece que no existe en ningún país de Sudamérica una unidad de geriatría que es como la que propone la sociedad tampoco existen geriatras haciendo evaluaciones más estándares y rápidas porque una evaluación geriátrica completa demora bastante y la mayoría si tiene acceso tiene acceso a geriatras externos en general obviamente las universidades tienen un acceso mayor por el desarrollo que ellas tienen pero obviamente la mayoría del país no lo tiene siendo la falta de especialistas una causa crónica en todos nuestros países sobre todo de especialistas en especialidades, perdonando la redundancia que son mucho más demandantes aunque sabemos obviamente de que esta epidemia o tsunami de enfermedades oncológicas se está multiplicando y en nuestros países son más todavía esto por el sedentarismo, la obesidad la cantidad de gente que fuman en Chile tenemos el desgraciado problema de que la gente entre 15 y 25 años es un número que si no sé, no estoy seguro pero puede ser el primero en el mundo de la cantidad que fuman la cantidad de alcohol que ingieren los jóvenes es desproporcionada a la alimentación todas esas causas, la contaminación de las ciudades que obviamente ya es igual que fumar de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o sea que en realidad la modernidad nos da muchas cosas buenas y malas Bueno, la verdad es que Slago es un congreso que ha ido teniendo cada vez más relevancia y cada vez más gente que trabaja alrededor de la oncología tanto de las diferentes especialidades como de las diferentes profesiones que trabajan quinesiólogos, psicólogos, etc. están teniendo más relevancia es de esperar que este viejo adagio de que mucho abarca, poco aprieta no se cumpla pero es necesario tener y desarrollar el conocimiento sobre todo para aquellos en los cuales cada vez es más difícil desplazarse por diferentes razones a los congresos mundiales Bueno, yo creo que la esperanza es lo último que pierde el ser humano es necesario hacer cambiar tantas cosas que vienen con la educación, la idiosincrasia y la manera de que los políticos que son los que finalmente dan las leyes escuchen las opiniones de la sociedad científica y de los actores que están en la vida cotidiana viendo estos enfermos y no algunos médicos que no vieron nunca más enfermos dando normas y leyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!